Nuestro cerebro es capaz de producir experiencias espirituales, religiosas, luminosas, divinas, místicas o de trascendencia, gracias a una hiperactividad en el sistema límbico o cerebro emocional. Este hecho, revelado por la neuroespiritualidad, supondría la anulación de la antítesis clásica entre materia y espíritu. También sugiere que la espiritualidad sería una facultad cognitiva más de nuestra especie. La palabra neuroespiritualidad quiere expresar el hecho de que el cerebro es capaz de producir experiencias espirituales, religiosas, luminosas, divinas, místicas o de trascendencia. A miles juicio, este hecho es de una enorme importancia, porque la antítesis clásica entre materia y espíritu queda prácticamente anulada en el cerebro, que, siendo materia, es capaz de producir experiencias espirituales. Es la razón por la que llamado en otro lugar al cerebro, espiriteria, o sea una contracción entre espíritu y materia. Pero antes de explicar por qué podemos decir que el cerebro produce experiencias espirituales, quisiera definir lo que se entiende por espiritualidad. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española encontramos lo siguiente, naturaleza y condición de espiritual, definición que no nos convence porque es sabido que lo definido no debe entrar en la definición. A continuación buscamos lo que se entiende por espiritual, y leemos, perteneciente o relativo al espíritu. De nuevo un resultado parecido, por lo que buscamos la definición de espíritu, y encontramos lo siguiente, ser inmaterial y dotado de razón. Esta última definición nos lleva a plantearnos si el diccionario de la Real Academia Española está a la altura de los tiempos. Esta definición es completamente absurda desde el punto de vista neurocientífico, ya que lo que viene a decir es que los seres inmateriales, presuponiendo su existencia, tienen un cerebro, ya que no hay razón sin cerebro. El diccionario de Oxford nos define la palabra espiritual de la manera siguiente, relacionado con el espíritu o alma y no con la naturaleza física o materia. En esta definición, el espíritu se contrapone, de manera dualista clásica, a la materia. Pero ya hemos dicho que esto no es válido para el cerebro, por lo que esta definición no nos satisface tampoco. Hay otra definición también del mismo diccionario respecto a la palabra espiritual que dice, tener una mente o emociones de una alta y delicadamente refinada calidad. Esta última definición se acerca más a lo que vamos a tratar en esta conferencia y entendemos por espiritualidad. La espiritualidad estudiada por la ciencia lo que quiero plantear hoy aquí es que el cerebro, como hemos dicho, genera experiencias que se han llamado espirituales, religiosas, divinas, luminosas, místicas o de trascendencia gracias a la hiperactividad estructuras que pertenecen al sistema límbico o cerebro emocional, y que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal. Esta hipótesis se ve apoyada por los experimentos que el neurocientífico canadiense de la Universidad Laurentiana en Sudbury, Ontario, en Canadá, Michael Persinger, realizó en los años 80 del pasado siglo, experimentos con sujetos voluntarios normales y sanos utilizando la estimulación electromagnética de los lóbulos temporales, pudiendo en ellos producir la sensación de presencias de seres espirituales. Curiosamente, estos seres espirituales eran siempre de la religión a la que pertenecían los individuos en cuestión. Así que ningún cristiano vio nunca a Buda, a Allah o a Manitou, de la misma manera que ningún budista, maometano o indio vio nunca a Jesucristo o a la Virgen María. En esos mismos años, concretamente en 1980, el neurocientífico estadounidense Arnold Mandel, actualmente profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, publicó un libro titulado Toward the Psychobiology of Transcendence, hacia una psicobiología de la trascendencia, en el que decía que tanto las anfetaminas, como la cocaína y otras drogas alucinógenas constituían un puente farmacológico, hacia la trascendencia, porque disminuían la síntesis de serotonina. Un neurotransmisor cerebral que inhibe las estructuras límbicas del lóbulo temporal con la consecuente hiperactividad por desinhibición de esas estructuras que producen las experiencias espirituales, luminosas, divinas místicas o de trascendencia. El papel de la dopamina hoy sabemos que la ingesta de LSD, silocibina, DMT o mescalina, es decir drogas llamadas, enteógenas, reducen la actividad de células que contienen serotonina. La serotonina inhibe las neuronas que contienen dopamina, otro neurotransmisor cerebral implicado en estas experiencias, por lo que una reducción de la actividad de la serotonina aumenta por desinhibición la descarga de las células que contienen dopamina. Quisiera explicar que la palabra, enteógena, fue acuñada por el profesor de Filología Clásica de la Universidad de Boston, Karl Ruck, y por su etimología significa, Dios generado dentro de nosotros. Estas drogas alucinógenas o enteógenas, han sido llamadas así porque permiten el acceso a una segunda realidad en la que los sujetos dicen entrar en contacto con sus dioses. Que el neurotransmisor dopamina está implicado en estos fenómenos es apoyado por los siguientes hechos, un gen del receptor de dopamina, el DRD4, se asocia de manera significativa a medidas de espiritualidad y autotranscendencia, por otro lado sabemos que trastornos debidos a un exceso de dopamina, como la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo se asocian a aumentos de espiritualidad y religiosidad, y que los fármacos antipsicóticos que bloquean la acción de la dopamina a nivel del sistema límbico disminuyen las conductas y los delirios religiosos en los pacientes. A la vista de estos hechos, yo propondría una definición de espiritualidad algo distinta a las definiciones que he mencionado anteriormente. La espiritualidad podría definirse como, el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceder a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad estructuras del cerebro emocional. La sensación de alegría, felicidad o bienaventuranza viene mediada por la producción cerebral de endorfinas, sustancias parecidas a la morfina que el propio cerebro produce como analgésicos y sin las cuales los ejercicios musculares extenuantes no podrían realizarse por el dolor que produce la acumulación de ácido láctico. De ahí que los corredores de maratón o los atletas de alto rendimiento tengan experiencias placenteras que quieren repetir siempre que pueden. He tenido un doctorando que, a pesar de haber tenido una terrible experiencia en las nolómitas, y que cayó 30 metros en vertical fracturándose varios huesos en cara y cuerpo, en cuanto se repuso de sus terribles heridas volvió de nuevo a escalar montañas. La sensación de que esa segunda realidad es más intensa que la realidad cotidiana se explica por la estimulación de la amígdala o estructura límbica del lóbulo temporal, que es la que añade el componente emocional, de importancia y de familiaridad a todas las experiencias vividas. La hiperactividad de esta estructura explica también el fenómeno del Dejabú, en el que el sujeto tiene la impresión de familiaridad de un lugar aunque nunca estuvo en él. Artículos relacionados Diversas regiones del cerebro son responsables de la espiritualidad. Un estudio vincula la religiosidad con el lóbulo temporal derecho del cerebro. Crea en el primer mapa del cerebro místico la paradoja como medio de comprensión. Nueva fase de la conciencia humana. La libertad es un espejismo cerebral. La conexión divina. En miles libros la conexión divina explicaba los fundamentos neurobiológicos de las experiencias místicas. Experiencias que generadas en el cerebro se proyectan al exterior, algo que solemos hacer también con la primera realidad o realidad cotidiana que pensamos que está ahí afuera, cuando en realidad es en gran parte una construcción cerebral. Quisiera detenerme un poco en este punto que parece contraintuitivo, como dicen los anglosajones. Lo que nosotros tenemos por realidad exterior es, repito, en gran parte una construcción cerebral. Por ejemplo, en la visión, los colores no existen en la naturaleza. Ahí afuera no existen más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda que, al incidir sobre los fotorreceptores de la retina se traduce en potenciales eléctricos, los llamados potenciales de acción, que son todos iguales, no importa si provienen del ojo, del oído, del olfato, del gusto o del tacto. De manera que los colores, los olores, los sonidos, etc., son atribuciones de las respectivas cortezas sensoriales a esas informaciones que llegan de los órganos de los sentidos. Si, por ejemplo, se lesiona la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, el paciente deja de ver colores y de soñar con ellos. Esto no es nada nuevo. Descartes, en el siglo XVII sabía que las cualidades secundarias dependían del sujeto, que no existían objetivamente en las cosas. Y en el siglo XVIII, el filósofo napolitano Jean-Baptiste Vico, en su libro La antiquísima sabiduría de los italianos, decía que, si los sentidos son facultades activas, viendo hacemos los colores de las cosas, degustándolas sus sabores, oyéndolas sus sonidos, y tocándolas hacemos lo frío y lo caliente. Se cuenta que los discípulos del filósofo empirista irlandés George Berkeley discutían sobre si cuando un árbol caía en el bosque y nadie estuviera presente se oiría algún ruido. Por lo que hoy sabemos, evidentemente no, ya que el ruido es una atribución del cerebro a los potenciales de acción que proceden del oído. Experiencias espirituales y religiones Las experiencias espirituales son seguramente la base sobre la que descansan las religiones. Todos los fundadores de religiones han tenido experiencias espirituales o místicas intensas. Por eso se puede decir que no hay religión sin espiritualidad, pero si existe espiritualidad sin religión, lo que significa que el término espiritualidad es un término más amplio que el de religión. Espiritualidad sin religión la tenemos, por ejemplo, en lo que podríamos llamar corrientes filosóficas, como el budismo, el jainismo, el confucianismo y algunas formas del hinduismo. El budismo, por ejemplo, no es una religión, sino una filosofía. El filósofo alemán Friedrich N.I.E.T.Z.S.C.H.E. la llamaba, fisiología del alma, y no es una religión porque en ella no hay dioses. Lo que yo mismo he podido observar en templos budistas de China y del Japón es un desarrollo que nada tiene que ver con la doctrina. Esos templos se asemejan a los de cualquier otra religión. Pero eso es lo que los seguidores de Buda han hecho, han convertido a Buda en un dios y lo adoran como a cualquier otro, rezando ante él y realizando ofrendas. Que la espiritualidad puede existir sin religiones, pues, evidente. En tiempos recientes asistimos asimismo a una disminución del número de personas que asisten a las iglesias de las religiones tradicionales, pero no así a la participación en sectas, cultos, rituales y otras manifestaciones de tipo espiritual que está en aumento. El británico Sir Alistair Hardy, que escribió el libro titulado The Spiritual Nature of Man, la naturaleza espiritual, del hombre, decía que las experiencias espirituales o de trascendencia habían afectado no sólo a personas religiosas, sino también a ateos y agnósticos, por lo que puede decirse, repito, que en la religión es inconcebible, sin espiritualidad, pero que existe una espiritualidad sin religión. Experiencias espirituales y sistema límbico. ¿Qué podemos aducir a favor de la hipótesis de que las experiencias a las que nos estamos refiriendo son el producto de la hiperactividad de las estructuras límbicas del lóbulo temporal? Aparte de los experimentos ya mencionados de Michael Persinger, están las experiencias cercanas a la muerte. En este tipo de experiencias se producen fenómenos que son comunes a las experiencias místicas como por ejemplo la sensación de felicidad, paz y bienaventuranza, la visión de una luz brillante e intensa, la aparición de seres espirituales, recordemos, siempre de la propia religión, la sensación de flotar en el espacio o levitar y de observarse desde lo alto, síntoma llamado autoscopia y que hoy puede provocarse experimentalmente por la estimulación eléctrica del giro angular del cerebro, la pérdida del sentido del tiempo y del espacio, la pérdida del yo y la fusión con la naturaleza, el universo o Dios. Curiosamente, la autoscopia se interpretó en el pasado como una prueba de la existencia del alma que abandonaría el cuerpo y volvería a él cuando el paciente era resucitado por maniobras médicas o de manera espontánea. Todos esos síntomas se han atribuido a la falta de oxígeno y al aumento del dióxido de carbono que inactivaría en primer lugar las células más pequeñas y que tienen un metabolismo más alto, células que suelen ser inhibidoras, por lo que se produciría una desinhibición, o sea una hiperactividad, de las estructuras límbicas en cuestión. Otros fenómenos parecidos se producen por la ingesta de sustancias enteógenas que mencionamos antes. Las estructuras que considero responsables de las experiencias espirituales poseen muchos receptores para la dopamina, por lo que un aumento de la dopamina por cualquier circunstancia, como ya vimos antes, es capaz de activar estas estructuras y, si ese aumento es considerable, provocar las experiencias que hemos llamado espirituales, religiosas, luminosas, divinas, místicas o de trascendencia. La búsqueda de flores, plantas, lianas y hongos que contienen sustancias capaces de producir este tipo de experiencias se remonta al pasado más remoto de la humanidad. Es más, no sólo los humanos han practicado esta búsqueda y han ingerido esas sustancias, sino muchos otros animales. En su libro Animales que se drogan, el etnoboténico y etnomicólogo Giorgio Samorini relata que numerosas especies de animales ingieren drogas de plantas, hongos, bayas y flores. Caribúes, vacas, elefantes, gatos, renos, cabras, primates no humanos, pero también muchos pájaros, mariposas, moscas, abejas y hasta carracoles suelen ingerir esas sustancias enteógenas. El psicofarmacólogo Ronald Siegel en su libro Intoxication refiere el caso de muchos animales que buscan plantas narcóticas, como las abejas, que se intoxican con algunas orquídeas y caen al suelo en una especie de estupor para volver luego a las mismas plantas. O ciertos pájaros, que se drogan con bayas, gatos que huelen plantas aromáticas que producen placer y luego juegan con objetos imaginarios, o monos, que ingieren, hongos mágicos, y luego se sientan con la cabeza entre las manos. Muchas culturas han utilizado estas sustancias en su religión porque inducen experiencias espirituales. Por eso, a muchas de estas sustancias, o a las propias plantas y hongos se le dieron nombres religiosos como, voces de los dioses, niños angelicales, carne de los dioses, etc. Los reinos de Siberia suelen buscar el hongo alucinógeno o enteógeno amanita muscaria, llamado hongo matamoscas o falsa oronja, para ingerirlo. Este hongo crece bajo coníferas, hayas y abedules, y también es buscado por ardillas y moscas, de ahí su nombre. En el Canadá son los carribúes los que también lo ingieren. Muy probablemente, los chamanes de Siberia copiaron a los renos, descubriendo así las propiedades que les permitían el acceso a esa segunda realidad. El etnobotánico estadounidense Gordon Wasson, diapositiva 25, suponía que los componentes enteógenos de este hongo, la muscarina, figuraban en el antiguo somat, elixir que se menciona en los Vedas, libros sagrados de la India y que se remontan a unos 1500 años antes de Cristo. Las tribus indígenas de Chukotka y Kamchatka, en el extremo nordeste de Siberia, acostumbraban beber la orina de los que habían ingerido el hongo matamoscas. Se sabe hoy que los principios activos pierden las impurezas al atravesar el filtro del organismo por lo que la orina es más enteógena que la mera ingesta del hongo. Precisamente la mención en el Rig Veda de que el soma se orina llevó a Gordon Wasson a plantear su hipótesis. También en este texto se puede leer lo siguiente. Hemos vivido el soma, nos hemos vuelto inmortales, hemos llegado a la luz, hemos encontrado a los dioses. En los misterios de Leusis, en la Grecia Antigua, un festival de la cosecha de cereales dedicado a la diosa Demeter, se utilizaba una bebida, el chiqueon, que se supone contenía el cornezuelo de centeno, un hongo parásito del centeno, pero también del trigo y de otros cereales, que contiene un poderoso enteógeno, la LSD que fue aislada por Albert Toffman y que el mismo ingirió en 1943. El chiqueon constaba de cebada, mente y agua. Cerebro, Kijicatvis. Fuente, Flick. Cerebro, Kijicatvis. Fuente, Flick. Las puertas de la percepción Otro fenómeno que apoya la hipótesis de la hiperactividad de las estructuras del sistema límbico que se encuentran en el lóbulo temporal es la conocida epilepsia del lóbulo temporal, producida por una hipersincronización de esas estructuras que produce fenómenos y síntomas parecidos a los ya.